Chagalón, 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 Chagalón Bienvenidos a Costa Rica's Mejores. Hoy vamos a cocinar horchata. Siempre lava las manos primero. Ten los ingredientes. Pon una taza de arroz en una olla grande. Añade dos cuartos de agua y una cucharadita de canela. Bueno, 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 bueno. Espera treinta minutos. Magnífico. Entonces, hier va los ingredientes. Mezcla los ingredientes. Sabroso. Si, muy sabroso. Ah, cola los ingredientes. Añade una cucharadita de manila. Entonces, añade un medio de azúcar. Finalmente sirve. Oh, delicioso. Bueno, bueno. Muy sabroso. Te dimos la próxima vez. Añade dos. Oh, my god. Ay, got one. Yo got this one. Eh, got one. I got this... Bienvenidos. A Costa Rica. Ya, 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 ya. Ten los ingredientes Pon una taza de arroz Just stop, just stop, reach out Ah Cola los ingredientes Oh jesus Vámonos, vámonos I can't You abs You abs You abs